Gloria al Señor. Muy bien, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. En esta noche de oración sentía en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre el error más grande de todos. Para ello quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo ocho, del verso uno al verso tres. Primera de Corintios ocho, del verso uno al tres. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Muy bien, dice así. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí Pablo, en el verso uno, está poniéndole un pero al conocimiento, pero está abriendo la puerta hacia lo que es el amor. Vean cómo dice, sabemos en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Señor Jesucristo, te pedimos que bendigas esta lectura de tu palabra, que la abras delante de nosotros y que hables a nuestros corazones. Señor, tú sabes que este hombre inútil no podría hacerlo sin ti, Señor. Te necesitamos en esta hora para que tú, tomando el control, Señor, impartas vida eterna por medio de la palabra, Señor, y de la palabra vivificada por tu espíritu. Eso es lo que nuestras vidas necesitan. Te pido, Señor, que si alguna persona tropieza con esta transmisión por medio de las redes sociales, que padre, que esta sea una palabra que su vida esté necesitando y que tú hables a su corazón, padre, que se ha hecho en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén, y amén. Muy bien, tome un asiento, por favor. Muy bien, queremos hablar un poco de este tema y establecer tal vez unas preguntas para que usted abra su mente, para que usted abra su mente y su corazón para ir mostrándoles un escenario. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres cuando se casan cambian de como eran en el tiempo de noviazgo? Antes eran detallistas y especiales, luego caen en lo que llamamos normalidad, entre comillas. ¿Cuántas personas que están buscando un cierto trabajo que lo contraten en una empresa, que se esmeran, se esfuerzan, prometen esforzarse para cierto puesto, y comienzan siendo muy diligentes y responsables, pero luego con el paso del tiempo su productividad empieza a bajar porque ya pasó el periodo de prueba o porque ya ascendió hasta donde podía, ya ya está en tope y entonces pareciera que ya no está rindiendo igual que antes, ya no está produciendo lo mismo que antes. En ese momento que la gente actuó de esa forma para conseguir lo que estaba buscando y después viene este cambio, resulta para muchos, para ese esposo o para esa esposa que lo conocía de otra forma o para ese jefe, ese patrón o ese dueño de empresa que lo conocía de otra forma, resulta como una especie de decepción. Muchas de esas personas andan por la vida reiniciando sus vidas, con nuevas relaciones, con nuevos empleos, con cambios de carrera, en fin, se les acaba la cuerda en algo y reinician, cambian de página, dicen, y reinician en otra cosa. Y no me, no me malentiendan, las personas son libres para hacer lo que, lo que desean con sus vidas, solamente estamos trayendo un ejemplo, había una expectativa, este novio era detallista, era especial, y luego cuando se casó, se volvió una persona indiferente y dejada. Esta novia era tierna, dulce, y luego se volvió una persona muy brava. Este, este, este empleado, cuando empezó, era todo, era diligente, cuidadoso, esforzado, pero luego empezó a bajar, rendimiento, a bajar, la motivación también. Entonces, nos damos cuenta de que estas cosas, lo que representan al final es que se da como una especie de decepción. Yo pensé que esta persona era diferente, es lo que trato de decir. La palabra del señor, y ojo, quiero hacer una advertencia, no estoy hablando de que el problema sea de perseverancia, porque hay muchos esposos que siguen por muchos años en el matrimonio, pero de una forma rutinaria, o esposas también, o empleados, siguen allí porque eso les da de comer, pero ya aquella ilusión, aquel cariño, desapareció. Ese cariño con el que se trabajaba no es el mismo, ya no es el mismo empleado. Ahora, es una persona, decíamos, cuando yo trabajaba en el banco, y siempre teníamos que sacrificar muchas horas, más allá del horario, para poder cumplir con algunos desafíos que tenía, que tenían las gerencias, decíamos que había ciertos compañeros que eran cuatreros, cuatreros, es que a las cuatro en punto desaparecen, ¿verdad? Entonces, lo que trato de decirles es que se había creado una expectativa y la expectativa al final resultó en otra cosa. No fue, no fue lo que se esperaba de esa persona, sino que al final cambió. No fue un tema de perseverancia, fue un tema de sinceridad. Como si pretendiéramos ser algo que no somos. La palabra del Señor nos dice, nos habla en el libro de segunda de Timoteo, capítulo tres, nos habla de unos hombres malos que se meten en las casas y que llevan, dice, cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Cuando habla de estas mujeres, dice, estas siempre están aprendiendo, vea qué característica, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El profeta comparó, usted sabe que, él dijo que el aplicativo espiritual de la mujer en la Biblia es iglesia. Así que él habla de iglesias que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca se ponen en orden, nunca se santifican, nunca ordenan su vida, nunca alcanzan el bautismo del Espíritu Santo. Siempre están dando vueltas en el desierto. ¿Comprende lo que trato de decirles? Ojo, esta aplicación nos lleva a querer hablar un poco del tema. Queremos hablar del error más grande de todos los errores que se pueden cometer. Ahora, el error más grande no es pecar, porque aunque pecar te separa de Dios y el pecado te condena. Y aunque todos nosotros, todos los seres humanos nacimos en pecado, la palabra aclara que todos los que nacimos en pecado no nos quedamos en esa condición, porque cuando conocimos del Señor y da la palabra, buscamos arreglar nuestras vidas. Primera de Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Me llama la atención como dice, y no puede pecar, o sea, se ve imposibilitado de tener el pecado como una práctica. El error no es, el error más grande de todos no es pecar, porque ya ve que la palabra de Dios nos marca la cancha en ese aspecto. Alguien podría decir, bueno, yo creo que el error más grande de todos debe ser dudar la palabra. Y les voy a decir algo, dudar la palabra es algo muy grave, es algo terrible. Nosotros nunca deberíamos dudar la palabra, pero no es ese. Existe una cosa más grave incluso que dudar la palabra. ¿De veras, hermano Erick? Sí. El error más grande que podemos cometer es lo que nos dice Primera de Corintios 8.2, que lo leímos al principio. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ay, hermano Erick, ¿y por qué eso es más grave que dudar o que pecar? Bueno, porque el pecador sabe bien lo que le está esperando al final de su vida. Y el incrédulo también. El que practica y el que duda, saben que al final Dios no puede ser burlado. Escuchen este párrafo 88 del mensaje Apocalipsis capítulo 4, parte 2, predicado el primero de enero del 61. Oigan, ¿cómo dice el mensajero? Dice, yo prediqué no hace mucho en el juicio las sorpresas en el juicio. Dice, no va a ser una sorpresa ver al contrabandista de licores allá. Él sabe que allá va, seguro. No va a ser una sorpresa ver al mentiroso, al adúltero, todo allá. Eso no lo es. Pero la sorpresa será y la decepción serán aquellos que pensaban que entrarían. Ajá, dice él, sí. Y entonces ser rechazados. Aquellos que dijeron, pues espere un momento, mi madre perteneció a esta iglesia, mi padre perteneció a esta iglesia, mi abuelo, mi abuela, yo he sido un miembro allí toda mi vida. Aparte de mí, y el señor les va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Ni siquiera te conozco, dice el mensajero. En cierta parte, la palabra del señor nos hace una nos hace una advertencia muy sana. En el libro de Proverbios, capítulo tres, verso cinco, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este es una, este es un consejo que deberíamos abrazar todos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Tu propia prudencia significa, o apoyarte en tu propia prudencia significa ser sabio en tu propia opinión. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Jeremías nueve veintitrés. Lo traje por aquí, lo estaba leyendo ahora. Dice, así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, más alabe, alávese en esto, el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué no sé? Y eso de alabarnos o de gloriarnos significa, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? Oiga lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo uno veintiséis en adelante. Oiga, dice Pablo al pueblo de Dios, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, de Dios nos está llamando necios. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Quizás usted dice, yo no soy, no, yo no soy necio. Entonces no fue escogido por Dios, porque aquí dice que eso fue lo que Dios escogió. ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero ser necio, y que él me haya escogido, a ser muy sabio, muy inteligente, muy, muy hábil, en mi opinión, y estar fuera del cuadro completamente. Sigue diciendo, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, que para el creyente, Cristo lo es todo. Es allí donde dicen, estos cristianos son bien fanáticos. Pero la experiencia sobrenatural que un creyente debe tener en su vida es que Cristo lo es todo para él. Dice finalmente el verso treinta y uno, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ese es nuestro verdadero motivo de gloriarnos, gloriarnos en el Señor. Porque si somos sabios en nuestra propia opinión, vamos a diferir con Dios. ¿Cómo qué? Por ejemplo, para el hombre natural, ser mentiroso no es tan grave como ser asesino, ¿verdad que sí? Nuestra lógica carnal, nuestra lógica nos dice que es más malo, un asesino, que un mentiroso. Santiago dos diez. Les voy a pedir que todos vayan a Santiago dos. Es así, quiero que la lean conmigo. Santiago dos, capítulo, capítulo dos, verso diez y once. Vea lo que dice allí. Y quiero que piensen en Santiago dos diez al once como un espejo en el que usted se va a chequear. Si algo de lo que leemos ahí no le parece a usted, si usted no está de acuerdo con eso, esa diferencia de opinión puede convertirse en un abismo inalcanzable para su salvación. Usted tiene que rendirlo todo a él, para dejarlo a él, hacer las cosas, la obra es de Dios, el que lo redime a usted es Dios, es por su sangre, es por su obra, él da al Espíritu Santo, él es el que está haciendo la obra en nosotros, el que la comenzó y el que la va a perfeccionar. No acepte una discrepancia entre su opinión y la opinión de él. Y si usted la encuentra, corra al calvario, arrodíllese ahí y no se levante de sus rodillas hasta que haya vencido eso en su corazón. Santiago dos diez dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. repito, y lo leo despacio para que penetre, y si le genera, si eso le genera discrepancia en su corazón, que la confronte, que usted confronte esa discrepancia, que usted desnude, desenmascare esa discrepancia. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, ya eso te saca del cuadro. Para Dios, pecado es pecado. La mentira te mata, igual que te mata el asesinato o el adulterio. ¿Comprenden eso? Para Dios, para la lógica del hombre no es así. Y creamos leyes, y dictamos sentencias en los juzgados, que son consecuentes a la acción hecha, al delito cometido. Para Dios, sencillamente, te saca del cuadro. Te saca. Te lleva a muerte. La transgresión de la ley, sencillamente, te separa de Dios. Para el ser humano, mirar a una mujer para codiciarla no parece ser tan grave como cometer un adulterio. Hombres y mujeres, la gran mayoría están de acuerdo en que es más serio que un hombre casado o una mujer casada que tenga una, 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 cometa un adulterio con una persona que haberle, haberla visto y haberla codiciado. Sin embargo, la palabra del Señor dice, en Mateo 5, 27, oíses que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adultero con ella en su corazón. Le toca a usted confrontar cualquier discrepancia que tenga al respecto con eso, porque es esta palabra la que lo va a llevar a la eternidad. Usted no puede estar peleado con la palabra. Para nosotros la ira no está mala como el asesinato, pero en Mateo 5, 22 dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por decirle fatuo, oiga, porque de toda palabra ociosa daremos cuenta, dice la palabra. La opinión del hombre le alcanza para vivir una vida religiosa, pero no le alcanza para vivir una vida agradable a Dios. Quiero que piensen en eso. La opinión del hombre le alcanza para tener una vida moral, ética, de valores, una vida religiosa. Recuerde lo que eran los fariseos, eran hombres a los que usted no les podía poner un dedo encima, no podía acusarlos, eran intachables, pero cuando Cristo vino y los confrontó, dijo sepulcros blanqueados, porque él podía ver lo que había en el corazón. Entonces, la opinión del hombre le alcanza para una vida religiosa, pero no le alcanza para una vida agradable a Dios. Es por eso que el peor error de todos, vean, no está diciendo que es pecado, es un error, pero el peor error de todos es suponer que usted sabe algo. Porque quizás se aprendió un verso de la Biblia, o porque predica muy bonito, o porque usted tiene una lógica, tiene mucha lógica en su forma de pensar. La verdad es que aún no sabe cómo debería de saberlo. Es lo que dice la Biblia. No se sabe cómo debería de saberlo. Pero niéguese a sí mismo, y cuando digo niéguese a sí mismo, no es vaya y pégese una negadita de cinco minutos. Niéguese como un estilo de vida. Lleve la cruz cada día. Niéguese a sí mismo como un estilo de vida permanente y examine su vida bajo la guianza del Espíritu Santo, porque él lo va a llevar el 100% de las veces a la Escritura. Y usted tendrá una oportunidad con Dios. Usted tiene oportunidad con Dios cuando usted se niega a sí mismo y se deja guiar por Dios hacia la palabra. Allí está su oportunidad. Porque al igual que el novio o la novia que cuando se casa cambia, muchos de los cuales, de aquellos que vinieron a la iglesia, después de un tiempo perdieron el sentir por la palabra, perdieron el sentir por sus hermanos, aquel primer amor se fue diluyendo, pues se fue quedando atrás. Segunda de Corintios, capítulo once, verso dos, dice, porque os celo, dice San Pablo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que está diciendo es, empezaste con esa sincera fidelidad a Cristo y luego poco a poco te empezaste a deslizar, poco a poco empezaste a cambiar de opinión, poco a poco empezaste a disculpar, disculpar y a excusar y hasta justificar ciertas conductas que no cuadran con la palabra de Dios. Adentro se está escondiendo un rebelde, adentro se está escondiendo alguien que se cansa de oír al predicador, que se cansa de leer la palabra, que se cansa de la manera de Dios. Hay algo allí, una discrepancia, una discordia que tiene que ser vencida. Es por eso que el peor error y la más terrible condición es haber perdido el sentir, haber dejado el primer amor, haberse extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. Cuando empezamos, es lo que el profeta llamaba, nos comprometimos, decía él. Comprometerse significa que bajamos la guardia y permitimos que algo malo entrara. No se comprometa, rompa con todo compromiso, usted solamente sírvale a Dios. Por eso es que Pablo habló del carácter malo, creo que lo estuvimos citando ahora en segunda de Timoteo, capítulo tres, habló del carácter malo de los hombres en los posteriores días, que serán gente de un carácter equivocado, un carácter errado, pero que tendrán apariencia de piedad. Son gente religiosa, son gente que tiene cierto código religioso, pero no cuadran con la vida de Dios. Yo los prefiero a ustedes quebrantados y de rodillas, que cómodos y fríos en sus corazones. Los prefiero estremecidos por la presencia del Señor, que tibios caminando en medio de la odisea ciega. La palabra del Señor siempre nos invita a humillarnos delante del Señor. Él dijo que él, al corazón contrito y humillado, no lo despreciará. Él dijo que al que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. ¿Pero qué dice de los altivos? Pues mira de lejos. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo, mira de lejos. ¿Altivo en qué aspecto? Altivo en el que yo creo que en esto yo tengo la razón. Altivo en que mi opinión al respecto de esto es diferente de lo que Dios dice. Yo no creo que sea tan grave que yo miro a una mujer y la codicia. No creo que sea tan grave que yo me enoje con mi hermano. No creo que sea tan grave en esos y se empieza a agrietar y se empieza a crear más que una grieta, se empieza a abrir una brecha entre lo que deberíamos que creer y lo que creemos realmente, entre lo que deberíamos vivir y lo que estamos viviendo realmente. El secreto está en no perder ese amor. Realmente no tenemos que, como dice, si alguno se imagina que sabe algo, todavía no lo sabe. Es mejor que nos humillemos delante del Señor y que digamos, Señor, dijo, dijo San Pablo, que fue un gran, vamos a ver, San Pablo creció a los pies de Gamaliel, la mejor escuela, la mejor universidad que había en Jerusalén en esos días. Y él dijo, pero todas las cosas que tenía por riqueza ahora me son estiércol, me son basura, por amor a Cristo. Dese cuenta de cómo él se despojó. Yo muero cada día, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Muero cada día. Ese era un negarse a lo que su sentido común le quiere decir. Con tal de quedarse con la palabra de Dios, con tal de recibir la revelación de la palabra. El secreto está en no perder ese amor. El conocimiento envanece. Fue lo que leímos. Dice el texto, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces vamos a alinearnos por el lado del amor que edifica. Vea qué interesante. Uno pensaría que para poder entender a Dios tiene que pegarse una buena estudiada de esto. Y entre más teólogo sea usted, más sabe de Dios. Pero qué es lo que dijo Cristo. Te alabo Padre, Señor del cielo. Te escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los pequeños. Nuevamente, Dios nos llama a humillarnos. Primera de Corintios 2.9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. O sea, las cosas más misteriosas de Dios, dice, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que estudiaron mucho. No dice así. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Usted tiene que amarlo a él. En el amor está la clave. Muchas veces nosotros, en vez de recibirlo en nuestro corazón, nos pasa lo que el profeta habla en el mensaje de la Deidad de Jesucristo. Dice, él está comparando lo que ha ocurrido hoy con aquellos que no tenían campo en el mesón para albergar a José, a María y al niño, y tuvieron que darles un pesebre que dio en dorines de vaca. Fue el único lugar que se dio para ellos. Él no tenía espacio en el mesón. Oiga lo que dice él. Párrafo 86, él dice, hoy la iglesia tiene ventas de comida, cenas de pasteles, ven quién puede vestirse mejor, entran a la iglesia con pompa, gloria, quién tiene la mejor iglesia, los mejores asientos, quién puede tocar esto, quién puede hacer aquello, y no hay lugar, dice. Siempre tienen algo más que hacer aparte de orar. Ya no pueden orar, tienen algo más que hacer, dice. No pueden orar, ellos sencillamente no pueden amar, servir a Dios como solían hacerlo. No había lugar para él en el mesón. Y ahora es aquí en el tiempo del fin, amigos. No hay lugar para él en el mesón. Por supuesto, yo sé lo que significa aquel mesón, pero estoy refiriéndome a este mesón, a este mesón. Quiero preguntarle, hablando de este tema, ¿qué prefiere usted? Si yo tuviera, si yo pudiera, y esa es una buena y muy impugnante pregunta. Si yo le diera a usted escoger, le voy a dar el don, se me ha permitido, por la gracia del Señor, otorgarle a usted el don de entender toda la palabra, o de amarle más a él. ¿Qué escogería? Es una buena pregunta. Es muy tentador, por favor, hágame entender todo. Es muy tentador. Pero sería la escogencia equivocada. Porque Dios, aún Dios, imagínese, ¿qué puede haber más cercano a la comprensión textual de lo que quiso decir Dios que un profeta? Y la palabra del Señor dice que las cosas reveladas son para los hombres, pero las ocultas son de Dios. Así que aún esa expectativa de querer entenderlo todo, eso tiene que ver más con la carne, que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír, dijo Salomón. ¿No le gustaría a usted amarle más a él? Ahora, les voy a enseñar un camino en el cual, pero es un camino difícil, es una senda estrecha. Esa la puerta es muy angosta para pasar. Apenas va a pasar por ahí. Va a ser difícil. Es el camino de los pocos despreciados. ¿Quiere saber cómo pudiera usted amarle más a él? ¿Le gustaría amarle más a él? Bueno. En primera de Juan, capítulo 4, verso 20, al 21, dice la palabra. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. La Biblia está diciendo que si usted aborrece a su hermano, aunque usted diga, qué lindo mi señor, mi señor Jesucristo que murió por mí, y cante los cantos, y usted cante especiales, y predique como nadie. Dice, la palabra lo llama, usted es mentiroso. Oiga, qué terrible. Repito, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. En Mateo capítulo 5, verso 23 al 24, nos dice la palabra. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vea. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está mostrando un camino. Antes de venir a Dios, arréglate con tu hermano. Juan 13, 34, Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ustedes ya me han oído decirlo, pero lo voy a aclarar nuevamente, siempre me gusta aclararlo. Este no es amor al prójimo, esto es amor divino. ¿Cómo, cómo? Dios quiere que yo ame con amor divino. Sí, sí. El amor al prójimo fue citado en el Antiguo Testamento por Moisés, cuando dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya lo había dicho Moisés muchos cientos de años atrás. Aquí está diciendo, un mandamiento nuevo os doy. Es un mandamiento que nunca se había dado antes. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos a los otros. ¿Qué clase de amor? Como el amor con el que Cristo nos amó. En muchas ocasiones yo he dicho amor dispuesto al sacrificio, ¿Verdad que sí? Hoy voy a añadir una pequeña luz, voy a agregar una luz. En Romanos capítulo cinco, verso ocho, San Pablo dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dice que os améis unos a otros como yo os he amado. San Pablo aclara que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como quien dice, el hecho de que tu hermano o tu hermana tenga un defecto defecto, según tu opinión, no lo descalifica para que lo ames. Aunque tenga defectos, aunque no te caiga bien, aunque parezca mostrarse muchas veces como tu enemigo porque te hiere en alguna forma o te taca, eso para Dios no es una excusa para que tú no lo ames. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, hay algo en tu conciencia donde Dios te dice, mi voluntad es que tú ames a esa persona, que tú la ames, como Cristo nos amó. Cuando éramos pecadores, pero es que el Señor, este hombre o este hermano o esta hermana es 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 tremendamente arrogante o o dice cosas muy imprudentemente, nunca me cae bien, siempre terminamos peleando. como yo os amados unos a otros, como yo os he amado. Siendo aún pecadores, él nos amó. Él no esperó a que arregláramos nuestra vida para amarnos. Ahora sí que están bien, ahora que están bonitos, bien portados, ahora sí los voy a creer. No, él nos amó cuando éramos un desastre. Y él quiere que amemos en esa misma forma. ¿Cómo nos amó Cristo? Siendo aún pecadores. Nos amó incondicionalmente. Nos amó siendo malos. Nos amó viendo que estábamos perdidos. ¿Puede usted amar así? Les voy a contar algo. Yo creo que Dios quiere que le demos preferencia, o sea, prefiriéndonos en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, dice la palabra. Es decir, que yo debo tener un concepto de mi hermano José más alto del que yo tengo de mí. Yo debo, yo, esa es la gran balanza. Cuando dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, significa prefiera a su hermano, anteponga a su hermano que usted mismo. Téngalo a él con más honra que a usted mismo. Y eso le da balance. ¿Por qué? Porque la condición humana, la condición carnal es la que dijo Cristo. ¿Y por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la gran viga que está en tu propio ojo? La condición humana es que los errores de los demás son peores que los míos. Aquel sinvergüenza, aquel adulteró, porque es un pillo, un sinvergüenza. Yo fui que el diablo me engañó. Siempre nos disculpamos más con nuestras fallas que con las fallas de los demás. Siempre son peores los pecados ajenos que los nuestros. Siempre. Esa es la condición humana. Siempre vamos a fijarnos en la pequeña viga que tiene nuestro hermano en su, perdón, en la pequeña paja que tiene nuestro hermano en su ojo, que la gran viga que está en el propio nuestro. Así que Dios dice, les voy a dar un balance. Él es el gran equilibrista. Así que les voy a dar un balance. Como sabemos que usted, que su carne ve más grave lo que hace el otro que lo que hace usted, entonces, en cuanto a honra, prefiero a él, dice. Ahora va a compensar. Va a compensar. Va a haber un contrapeso. Usted sabe. ¿Cuántos han visto alguna vez una balanza funcionando? Usted quiere verlo equilibrado. Tiene que empezar a usar pesos y contrapesos hasta que se equilibre. Eso es lo que está haciendo el Señor. Recuerdo yo que hace muchos años, lo tengo como un ejemplo que en el que estaba pensando. Hace muchos años, siendo yo diácono de de la iglesia en San José, vino una hermana que ustedes conocen, la hermana Dari Casco, vino visitando Costa Rica. Y saludó a varios hermanos de la iglesia, conversó, saludó a mi esposa. Y ese día llegó mi esposa y me contó y me dijo, fíjate, fíjate amor, que esta hermanita desea venir a estudiar una maestría a Costa Rica. ¿En serio? Sí. Está viendo a ver dónde se va a quedar. Ajá. Y viene como por un año o dos, me parece, creo que algo así, dos años, me parece. Ajá. Y ella es hija del hermano Melco, me dice. Ahora, quiero explicar lo que quiso decir mi esposa cuando dijo, ella es hija del hermano Melco. Ella siempre había tenido muy alto concepto, sin tener cercanía con él, sencillamente había oído hablar de él y creo que alguna vez lo había visto, me parece. Pero, sin saber mucho de él, le tenía en alta estima por ser un siervo del Señor. Eso era todo. No había mayor conocimiento si el hermano Melco era agradable o era antipático, si el hermano Melco era una persona que uno disfrutara su compañía o no. Nada, no teníamos conocimiento, nada más sabíamos que ella era hija del siervo del Señor. Y fue mi esposa la que intercedió y me dijo, podríamos darle a ella hospedaje por estos dos años, mientras saca su maestría. Y yo vi gracia en los ojos de mi esposa. Yo vi que ella sintió abrir las puertas de su casa a una persona que no conocíamos y lo que sintió en su corazón fue por cariño al siervo del Señor que no conocía. Y fíjense que bueno, la hermana Dari vino y convivió con nosotros el primer año. El segundo año ya vino la hermana de ella y creo que alquilaron un apartamento cerquita de donde vivíamos nosotros y siempre estábamos echándoles un ojito, cuidándolas. Y fíjense que eso siempre fue tan apreciado. Cuando el hermano Melco venía, empezamos a relacionarnos con él por esa causa y cuando el hermano Melco venía, siempre traía palabras de agradecimiento porque estábamos allí para apoyar a las muchachas, para cuidarlas, para ver que estuvieran bien, ¿verdad? Eso fue muy apreciado por él. Para el hermano Melco, para el hermano Melco, que se lo hicieran a sus hijas fue mejor que se lo hubieran hecho a él. Bueno, así somos los papás, ¿verdad? Así somos. Cuando le hacen un daño a un hijo de uno, le duele a uno más que si se lo hubieran hecho a uno mismo. Cuando hacen algo por gracia, un favor, algo bueno por un hijo, mejor que se lo hagan a mi hijo que me lo hagan a mí, ¿verdad? Pero de esa misma forma yo veía, yo pensaba en la coincidencia. No solamente el hermano Melco sintió, apreció eso, más que si se lo hubieran hecho a él mismo, sino que mi esposa sintió ese cariño, esa gracia hacia el siervo del Señor, como una forma de servir a alguien que le ha hecho servicio al Señor, que le ha prestado servicio al Señor. Y eso ha creado un vínculo muy precioso. Siempre nos hemos amado, creo que nuestra familia y la familia del hermano Melco siempre, desde entonces hemos tenido un cariño muy especial, ¿no? Yo siempre digo, cuando presento al hermano Melco a algún hermano, digo yo, hermano Melco es familia para mí, yo lo quiero mucho, lo queremos muchísimo. Pero no existía ese escrutinio de, no importa si yo hubiera sido una persona desconfiada o no, lo que importó ahí fue que hubo gracia para, para hacia un hijo de Dios. Perfectamente desconocido, no sabíamos si nos íbamos a caer bien, si íbamos a hermano, sencillamente existió la voluntad por amor de servir. Y me pregunto, si algunas veces entre más nos conocemos, más nos cuesta servirnos el uno al otro. Muchas veces la confianza rompe el saco y hay muchas veces, porque nos conocemos precisamente, muchas veces podemos ser más gentiles y corteses con el de allá afuera que con el de aquí adentro. Por esa razón. El conocimiento embanece, dice la palabra, pero el amor edifica. ¿Cuál es el error más grande de todos? Escoger la vía del conocimiento, porque ninguno, si alguno quiere saber algo, todavía no lo sabe, como Dios lo sabe. Todavía no entiende todos los detalles y los pormenores, todavía no comprende el universo de cosas que están aconteciendo. Sólo Dios tiene control sobre todas las situaciones. El error más grande de todos es irnos por el lado del conocimiento, cuando ese conocimiento no es un conocimiento completo, que nos puede llevar a un error. En cambio, no saldremos nunca mal si nos vamos del lado del amor. Aún, aún tratando de hacer un servicio a Dios y tropezando en ello, recuerdo las palabras que Dios dice en el libro de Malaquías, y le perdonaré como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Ahí está mi hijo. No lo hizo bien. Se equivocó en esto. Sí, se equivocó, pero estaba tratando de servirme. Le perdonaré como el papá que perdona a su hijo que le sirve. ¿Cómo creen que sería ese perdón? No te preocupes. Pero es que choqué el carro, papá. Ahí lo vamos a arreglar, no te preocupes. Listo. Se acabó la discusión. ¿Por qué? Porque hay un deseo de servir con él. El Señor quiere que nosotros examinemos esa pregunta que dice ahora es una pregunta importante. ¿Usted quiere conocer más de Dios, conocer, o usted quiere amarle más? ¿Qué es lo que verdaderamente quiere? Porque si ustedes se ponen a ver, en esta dirección está el conocimiento y en esta dirección está el amor. Y entre más conocimiento tenga, más lejos estará usted del amor. Entre más enamorado esté de él, todo está, este estará dependiendo más del Señor. ¿Sabe por qué buscamos conocimiento? Porque siempre estamos cayendo en la tentación de que Dios nos dé las reglas. Señor, dime cuál es el recetario. Yo hago lo que tengo que hacer y nos vemos allá en la gloria. Y Dios no quiere eso. Dios quiere caminar con nosotros cada paso del camino. Dios quiere que tengamos una experiencia con él. No un conocimiento intelectual, una experiencia. No es lo mismo oír de una persona que conocer a esa persona. No es lo mismo. Nunca le ha pasado a usted de que usted ha oído hablar de alguien y ha oído hablar de alguien, pero cuando lo conoció era diferente de como usted se lo imaginaba. Dios quiere que tengamos una experiencia. no por sabiduría. Es lo que decía Primera de Corintios 2. Dice los, los judíos piden señales, los griegos sabiduría. Más para nosotros los que hemos creído en el Señor, Jesucristo, sabiduría de Dios, justicia de Dios. Él es todo para nosotros. Dios, en esta noche, cuando usted venga a orar, quiero que usted escudriñe su corazón. Porque muchas veces, igual que los esposos se estancan en sus matrimonios, y cuando eran novios era un puro amor, una miel. Y ya después de 10, 20 años de casados, con costos se tratan con cariño. Igual que ese empleado que cuando empezó, era todo impulso e iniciativa. Pero ya a los años, ya no, ya está esperando que sean las 4 de la tarde, y está esperando, examinando a qué hora le van a acreditar el dinero para írselo a gastar. Eso es lo único que le interesa. Está ahí por conveniencia. No le apasiona, no se agrada, no. Realmente no desea estar allí. No disfruta estando allí. De esa misma forma, muchas veces venimos a la iglesia, y vinimos con amor, nos emocionó la experiencia que tuvimos con Dios, cuando experimentamos su perdón, todo fue glorioso, pero poco a poco empezamos a enfriarnos y a adaptarnos a la rutina de este mundo. Y como dijo el profeta, ya la oración no es tan importante, es cuando quede tiempo. Ya las cosas de Dios es cuando quede tiempo, y él empieza a ser relegado a y el niño ya no tiene cabida en el mesón y es puesto en el pesebre, porque no tiene lugar en nuestras vidas para otra cosa. Mi consejo es, en esta noche, hágase la pregunta a usted, o examine su respuesta. ¿Qué fue lo que respondió usted? ¿Qué quiso usted? ¿Conocerle a él? Perdón, ¿tener más conocimiento, más sabiduría, o amarle más a él? Irónicamente, para poder amarle más a él, Dios le va a dar una experiencia donde usted lo conozca a él, en persona, en vez de tener un conocimiento intelectual nada más. Los fariseos tuvieron un dominio del hebreo y de la Torah y de la ley. Tenían un dominio increíble de las escrituras. Cuando Nicodemo llegó a aquella noche en Juan 3, a buscar de Jesús, si religión es lo que salva, siempre he dicho, Nicodemo le hubiera dado cátedra a Jesús. Pero Jesús le dijo, que él me necesita nacer de nuevo. Hay una experiencia que Dios quiere que vengamos con él. Él quiere conocer a su novia y que ella lo conozca a él para amarse más. En el tiempo del atardecer, Isaac y Rebeca se encontraron. Y dice la palabra que él la llevó a la tienda de su madre y halló consuelo en ella. Se gozó mucho. Les voy a decir algo. Se gozó mucho Rebeca cuando iba en el camello, el camello que ella le había dado de beber, escuchando a Eliezer, escuchando a Eliezer, mi señor Isaac de esta forma. Él le gusta esto, él es así, él es así. Se gozaba mucho yendo eso. Pero cuando ella vio a ese joven en el camino, dijo, ¿Quién es él? Ese es mi señor Isaac. Dice la palabra que dejó el camello atrás, dejó a Eliezer atrás y corrió hacia él. Porque no es tan bonito que le cuenten historias como conocer realmente al novio. Así que examinemos en esta noche que estamos cometiendo ese error. Y es un error que nos puede salir tan caro que cuando llegue aquel día haya sorpresas. Porque nos gloriamos en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nuestra propia opinión. Y cuando lleguemos allá, las cosas no saldrán como pensábamos que iban a ser. Pero si usted le conoce a él íntimamente hoy, si usted tiene una experiencia con él, si usted llega a desarrollar ese amor por él, fruto de la relación con él, usted no tiene miedo de lo que vaya a pasar allá. Usted no tiene temor. No necesita entenderlo todo porque usted confía en él. Usted está dependiendo absolutamente de él. Yo no necesito tener todas las respuestas. Aunque vivimos en un mensaje donde se revelaron todos los misterios. Y por lo tanto, caemos mucho en la tentación de darle demasiada importancia a ese tipo de conocimiento. Cristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Con esto voy a terminar. Poncio Pilato, cuando encarcelaron a Jesús y se lo llevaron a él, Cristo le dijo, para eso estoy aquí, para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y él dijo, ¿y qué es la verdad? Y Cristo no le respondió, ni esta boca es mía, no le contestó nada. ¿Por qué? Siempre hemos dicho esto. Porque la verdad no es un argumento. La verdad es una persona. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. La sabiduría, poca, lo que te va a dar es información. Pero conocerle a él te va a hacer amarlo más. Ahora, lo que dijimos en esta noche es que el camino para amarle más a él es porque él está escondido en velos de carne. Ese hermano, esa hermana que está a la par suya. Ese hermano que usted no soporta. Ese hermano es un pedazo de Cristo. Y Dios quiere que usted lo ame. Pero hermano, pero vea cómo es. Recuerden, aménse unos a otros como yo los amé. En esto se muestra el amor. En que aún siendo pecadores, él murió por nosotros. Dios les bendiga.